Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más En nuestra mesa cada día Si me olvida que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos que la duela El orgullo y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que enfaña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que enfaña nuestro amor Sabor Ay Cuánto te está Mi amor Ay Ay Dame, dame, dame Dame, 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 dame A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que enfaña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que enfaña nuestro amor Ay Dímelo, vení juntitos Dímelo, vení juntitos Y borrar lo que enfaña nuestro amor 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 C ves, bien juntitos Gracias.